no partidos mate vamos con un 1 contra 5 raid boss y esta vez no sé por qué me da que voy a pillar y es que me cogió a tir que quizás me ha jugado demasiado no porque tir a ver tir es bueno tir es bueno uno contra uno uno contra dos uno contra cinco ya veo tir un poco de laguna en la verdad una vez es mucho mejor más bonito fatal y flop un seguridad ante todo de lejos pim pam pum pum crítico si hace falta robo de vida pero que fijaos fijaos que traijan tío jibo anu cernunos morrigan y bastet se puede ser más traijan que mis suscriptores por favor pero por qué me odian así porque me odian tanto que os he hecho yo para que me dices así bueno vamos a intentar ganarlos mira si me ganan que me ganen pero a más de uno me llevo por delante sabes ahí me quedo bien a gustito que se fastidien y es que estamos hoy con estamos con nano con fernando con ceila con miguel y con ángel así que bueno son los cinco suscriptores que están ahí para jugar conmigo a esto los que han querido jugar dios como puede sentar traijas tío el que no me han puesto ni a jugar en europa que se han puesto en norteamérica pero esta gente esta confianza de que les digo hacer vosotros el server ponemos lo que queráis esto no puede ser todo que hacerlo yo para que sea a mi favor a mi favor por favor que esta gente no cuenta conmigo para ver con una móvil mixta vamos a aprovechar que tengo fútbol y venta defiende un poco porque si hubo una destrozar se abre igual que sea vivo sin ítems escribo y tienen seguramente comprados los andras y que nos llevan a destrozar a comprar bling que va a servir para enganchar a un meter a uno pero bueno mejor por un anchador un poco de suerte a ver con esta build realmente si le cojo un poco de ventaja puedo destrozarlos tan fuerte como si tuviera todo full ataque pero claro fue ataque a mejor me borran de mapa voy a ir nada más empezar a por ellos a saco pero es que me da igual a veces en cuanto que vea un objetivo me estoy viendo por aquí están saliendo del red y van dos pueblos para mí que empiecen a pillar me voy me voy me voy no quiero nada no quiero nada vale 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 es que fijaos 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 sólo ha pegado bueno ha pegado también la vida mirada la vida y me tengo que ir me tengo que ir vale es un problema son cinco son cinco es un problema y el hecho no debe ir full damas es un problema pero claro si no fuera full damas ahora mismo estaría muerto así que esto va a ser muy complicado no veo posibilidad sobre todo porque me cogió tir porque no he cogido una rango tío a rango a rango en la clave me los cargos de lejos no me tengo que meter ahí en el fango pues nada fango vale acabo de caer con un pringado en ese clon por favor será inútil y al de mí contentos están todos como están disfrutando que me tienen aquí acorralado las personas todo madre mía esta gente no va a jugar más conmigo lo voy a bloquear todo eso lo mismo vamos a limpiar dominio principal a ver por aquí está alguien bueno 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 venga ya hombre es que más o menos todos tienen algo que me pueden parar me pueden estunear me puede rotear y ese es el problema que me rotean me estunea meten sander me empiezan a pegar ahí todos como como cosacos y me funden me funden en verdad a ver si puedo aprovechar el bling que lo tengo ya en siete segundos no sé si incluso por detrás para el equipo de blue si vamos a intentar aquí hacer una súper encerrona de estas que dice se van a cagar para atrás abajo a ver cuántos pillo por tu vas a pillar tu tío que no ve a nadie me encima que es anul que es anul fernando creo que es anul tomó primero que muere mi glim tu casa fernando con anul me va a tocar mucho la moral porque me va a hacer impale si es que no puedo acercar no puedo acercar tío no puedo acercar está en rollo hacemos fuego de cobertura y por ahí no se acerca nadie encima se cogen dos a dc no sabe se morir angivo pero esto qué es y baste para que para tomar las noices se y la bonita a ver aquí que pille este pille que pille tu casa tu casa no se ha curado un montón venga a tu casa hasta luego ángel tú quieres miguel quieres otra vez pillar porque otra vez tu casa ya está pasando aquí no se muere está tirada ahí encima se compran ahí y si cosas para evitar que los maten y unas personas y fernando me está fastidiando pero vamos lo que no está escrito me había jugando aquí no ven aquí te envío te envío aguanta aguanto creo que aguanto es es menta por la práctica los minios un poquito pues al final sólo da un niño macho qué tristeza está caído uno menos mal menos más vale uno contra cuatro ya lo mejor sin siendo de ello fue mejor un miguelín y esas con poca vida de amigo miguel mientras a jugando amigo compañero vamos a hacer el focus a miguelín descalado hay haza bling este también vale en serio a ver así que se muere ellos ángel vamos a por miguel yo te lo explico cómo es esto venga a tu casa miguel a ver cuidado que en esa isla a vuelta ya muy rica tengo que entrar a ser bueno me estoy aquí los gatos pero esto que es en serio esto es una locura próximo raibos que hagamos me pillo un pic que esté súper roto y los destroza todos porque con tir si voy cuatro cero y he perdido ya la torre y lo siguiente va a ser el fénix así que tir no vale para esto y menos si mis compañeros se cogen sube trabajarse que no hay ninguno ahí que diga bueno ese es un poco menos traijal no tío el amor y grande revienta y no te revientas pero uno te revienta no te revienta y bastante me toca la nariz hasta mañana y pasa mañana madre mía a ver a ver por dónde vamos hombre miguel se han hecho el fa se han hecho el el minuto por encima a ver cuánto me voy por el medio vale me impala el fernando tío fernando 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 mira aquí ángel vas a pillar otra vez escapa escapa bueno y vienes ella bueno 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 venga venga a la fiesta de cochinillo estoy muerto y la vuelta los coja todos bueno y metí a la última y el joder seguro que se están riendo y se están perdiendo el culo si es que son un saludo en el macho si es que claro tengo que ir a su cara hacerles el combo es que en su cara me tiran para atrás me rotean me estunean me desintegran y van a desactivar el fénix y vas a ver tú lo que a durar eso y todo con tangión de fuego allá que voy venga tenemos bling a ver quién pillamos ya me está estuneando el fernando tío fernando en serio paso de ti vale que pille que pille que pille que pille que pille que se muere no se muere no se muere bueno a ver qué está pasando aquí nano un poquito de por favor venga a tu casa nano a mí a fernando madre mía fernando me voy a hacer un sombrero con tu cabeza mentira fénix a ver si vienen en gancho 1 migueline está muerto yo creo tu casa miguel tu casa corre 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 caballito vale 6-1 pero estoy sin fénix ese es fénix si es que encima me han dejado en el servidor que no se me da bien a mí bien voy con 200 de pin que lleva uno contra cinco y más de pin pues ya para qué quieren más tío que encima estoy fallando creo que no falla ningún enganche contigo de momento o sea bastante bien angelito angelito al cielo vale cuenta limpiar un poco los niños es que fijaos lo que hacen los niños me están ensalando dominio bueno y tratando maría fernando tío fernando fernando limpio madre mía este hombre pero que pesado que es que no vale vamos a curar nuestro poquito no sé si cambiar algo de la build que me hace mucho daño y lo mismo hacen daño y que hago quito un poco de defensa mágica igual y morigán como que no hace daño morigán no a ver no sé qué están tramando aparece esa isla aparece miguel si los cojo con bling lo meto dentro del titán me los cargo pim pam pum por riquito como tuba de fire en fin en fin tengo pim 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 y me matan uff casi casi me matan a ver aquí me llevo unos cuantos seguro en tu casa seida enganchado mierda si es que tengo el titán camita de la vida esto no va a ningún lado estar al boss ha salido pocha ha salido pocha mantima con con el server he sido yo aquí demasiado bueno que me cogió a ti se han cogido aquí todos super ítems super dioses de op esto no esto es tan por todas partes está abuso no normal lo que estoy sufriendo ya aquí no lo más y es que no puede ningún lado bueno por nada matadme chavales no puedo hacer nada no puedo moverme me dejé de gracia me dejé de gracia de encima ponerse ponen a desaltar me quedo con vuestras caras me vengareis me vengareis de esta me va a vengar me va a vengar ya veréis os tocará llorar os tocará llorar a todos pues nada el boss ha caído bueno el boss el boss de la raid ha caído uno contra cinco no he podido contra ellos he conseguido hacer ocho kills o nueve pero bueno lo que hay espero que os haya gustado y hasta la próxima e ahí i o y y y y